hola que tal amigos y amantes de la botánica una vez más me encuentro aquí con todos ustedes para presentarles otra edición de botánica con historia amigos y miren lo que les tengo el día de hoy les tengo esta maravillosa planta llamada cuna de moisés o también conocida en su nombre científico como spatifilum así se le conoce amigos y vean vean qué maravillosa está esta esta hermosa planta aquí pueden observar muy bien esta esencia que tiene este color tan peculiar realmente nosotros la conservamos y es una planta joven por así decirlo ya que esta planta tú puedes seguir teniendo y teniendo y teniendo más seguir adquiriendo más ejemplares debido al buen cuidado y pues aquí lo puedes ver mira en este tipo de hoja que realmente está muy 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 joven muy verde así que bueno maravillosa extraordinaria abundante así es este género de planta con flores de la familia araceae y son plantas perenes herbáceas con hojas grandes entre los 12 y 65 centímetros de largo realmente esta tendrá que unos 12 15 centímetros es una hoja joven pero escucha pueden medir de 12 a 65 centímetros de largo y 3 centímetros y medio de ancho como lo pueden observar amigos así que ahí está este ya es para mí orgullosamente el vídeo número 255 dentro de mi canal y el número décimo cuarto donde hablo de plantas por ahí les he presentado el ciclamen lavanda anturios alcatraz entre otros así que si no los has visto aquí debajo te los dejo en la descripción mediante un link para que los observes muy bien así que continuando y hablando de esta planta te digo que en sus flores se producen una forma de espádice como ahí lo podemos observar y la cual está rodeada por una espata de 10 a 30 centímetros ahí está veanlo su forma muy peculiar en esta parte así que ahí está y puede ser de color blanco amarillo o verdoso ahí está ahí está ese dato interesante también así que esta imponente planta es originaria de méxico américa tropical malasia y oeste del pacífico existen alrededor de 36 tipos y solamente tres de ellos en el viejo mundo o en el viejo continente así como lo conocemos son plantas longevas las hojas tienen forma ovalada como lo puedes observar así que esta hoja ovalada a veces con punta afilada aquí está míralo como en forma de punta o de lanza ahí ahí se puede observar muy bien muy muy bien lo alcanzas a distinguir amigos muy muy bien esta flor en realidad es una hoja que envuelve a las semillas ahí ahí se puede observar eso que te digo y forma o tiene la forma de un manto aquí como se observa esa como casualita que aquí decimos en méxico así que requiere su temperatura ideal es de 21 a 24 grados celsius y requiere claridad o media sombra y es recomendable alejarla de la luz solar directa así que no te lo recomiendo mucho que la tengas a la luz solar directamente porque puede llegar a tener algunas quemaduras mira por ejemplo aquí te quiero mostrar algo de lo que te digo estaban haciendo una nueva hoja aquí en esta parte mira aquí está escondidita mira aquí está bien bien escondida y vean ese color negro es porque se empezó a quemar con la luz del sol incluso aquí está la hoja con la cual ya se empezaba a quemar aquí se puede ver muy bien mírala ahí está exactamente muy bien ahorita hay un poco de sombra aquí en mi vídeo debido a que ya es un poco tarde un poco noche que estoy haciendo este vídeo para todos ustedes así que ahí lo puedes observar muy bien de acuerdo al feng shui la cuna de moisés tiene propiedades energéticas que pueden influir positivamente en la casa o en el hogar esta planta se relaciona con la inocencia y por los tonos blancos como lo podemos ver también se representa o representa la pureza del alma así como lo escuchan amigos otros nombres con el que también se les conoce son el lirio de paz o espatifilo también así es conocida esta esta planta esta flor les repito la cuna de moisés muy muy bien amigos así que pues bueno yo espero que les haya gustado este vídeo por aquí tenemos un ejemplar que apenas están haciendo así crecen miren así enrolladitas y luego van abriendo y se van expandiendo para formar ese manto que les estaba comentando sus tallos son verdes son alargaditos como lo pueden observar aquí en esta parte esta es su maceta en la que tenemos nosotros esta planta así que ahí está está alargado ese tallo y delgado muy muy bien así que pues yo espero que les haya gustado este vídeo uno más de botánica con historia una planta más que presento para todos ustedes dentro de mi canal y pues muchas gracias yo me despido con una clásica frase que dice así si la pasión te empuja deja que la razón lleve las riendas una frase dicha por benjamín franklin muchas muchas gracias amigos espero que les haya gustado muchas gracias a todos aquellos que se toman el tiempo para dejarme un like activar la campanita o suscribirse nos vemos los invito a seguir ahora ya en mis redes sociales como luis gaspar numismática o luis gaspar vídeos también tanto en instagram facebook o tiktok muchas muchas gracias nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!